hola cómo andan espero que súper bien les estoy grabando con el celular les quería decir que editar a veces para youtube o grabar se complica un poco pero yo siempre que puedo trato de grabar algo lo que empezó a pasar es que me empezaron a quedar un montón de vídeos grabados hace tiempo que nunca tuve la oportunidad de editarlos o después grabé alguno y quise poner ese primero me fueron quedando algunos muy 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 para atrás estoy revisando eso en este momento y dijo ahora del celular y les voy a hablar en este momento un poquito de eso como para comentarles y que y que entiendan creo que el vídeo que van a ver a continuación de ser uno de productos terminados que lo grabé incluso cuando estaba todavía dentro de la quimio o sea van a ver como cosas de muchos meses para atrás pero que me parece que el contenido sigue siendo valioso que están buenos esos vídeos y sólo por temas de tiempos y de complicaciones no los puse no los pude editar me parece que no son cosas como para olvidarlas y dejarlas morir porque lo que digo ahí es sigue siendo totalmente válido entonces les quería explicar por qué van a ver una eugenia que tiene el pelo diferente o que no tiene pelo o sea van a ver en estos próximos vídeos personas eugenias distintas a la que ven ahora en este minuto grabé un vídeo hace poquito con todas las cosas del viaje pero se lo voy a poner más adelante quiero empezar a revisar todos los vídeos que tengo pregrabados que dejaba ahí 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 me parece que es hora de sacarlos ir poniéndome al día con eso en las tardes los ratitos que vaya teniendo así que si los que me siguen siempre que son súper fieles van a ver que son vídeos viejos es verdad pero lo que está ahí me parece que es válido les quería hacer esta introducción espero que lo sepan entender y que encuentren de valor lo que van a ver a continuación así que nada más que eso capaz que está dentro la uso en varios vídeos si es la primera vez que estás viendo espero que te guste mi contenido tengo un tonazo de vídeos que te suscribas y también que me sigas en instagram como siempre leo y contesto todos 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 los comentarios así que nada más muchas gracias beso grande donde está la cámara acá porque es como que no veo este es el celular nuevo y no veo nada tan ahí creo que está ahí hola hola tan ahí chau hola como andan espero que súper bien estoy acá con mi cafecito les estoy grabando varios vídeos hoy les traigo productos terminados de maquillaje para ellos también un producto de maquillaje es casi imposible son algunas cositas pero me pareció que estaba bueno comentarles cuál fue mi experiencia con ese producto si lo vuelvo a comprar si no etcétera etcétera así que cafecito en mano arrancamos bueno lo primero que tengo son los polvitos compactos están así medios que no se puede tener una bolsita para tirar ahora definitivamente lo voy a tirar a la basura el primero que tengo es el red long color stay está tan borrado que no dice ni el color está en el tono medium ahí dice más o menos les voy a mostrar ahí si lo ven le queda como un poquitito presto ya está bastante muerto tengo tantos polvitos compactos que imagínense que no hay necesidad de estar luchando con esto este producto me gustó obviamente lo sé hasta el final pero no es un producto que volvería a recomprar porque porque hoy en día a nivel de farmacia tengo otros favoritos que se los quiero dejar en un videito que voy a estar de favoritos a la brevedad pero digamos que no sería no sería este entonces este no lo voy a recomprar no me parece mal el producto ojo pero no me da nada de lo que otros productos que hoy este podemos encontrar en las farmacias en uruguay fácilmente y hasta más económicos me pueden dar o sea no lo recomiendo específicamente no lo vuelvo a comprar ahí lo tiré a la basura posta divino este fue mi gran favorito de toda la vida he usado no sé cuántos es el polvo compacto de l'oréal el tru match en el tono w3 está está bastante más acabado este es un producto que compré y recompré y vuelto a comprar y han pasado varios por mi vida este sí fue mi favorito de farmacia durante mucho tiempo y hoy digamos que ha sido desbancado por por otro pero lo recomiendo si lo recomiendo muchísimo incluso pensando en lo que es cobertura respecto a otros productos también de polvos de farmacia capaz que a mí me gustan más otros con otro acabado porque mi piel es más madura porque no necesito tanta cobertura entonces como que opto por por otros pero es capaz que con una piel un poco más joven que si necesite matificar un poco más que quiera eso un poco más de cobertura para mí de farmacia esto es lo mejor que hay para mí en mi opinión y en mi experiencia de vuelta y durante mucho tiempo estuvo en el ranking uno pero así sin dudas ahora tengo otro favorito que después se los quiero se los quiero comentar pero este lo super super recomiendo se va un corrector que terminé está se rompió acá esta parte es este de mac en el tono nw 25 es el select cover up tenía 10 mililitros parece que está lleno pero está totalmente vacío tengo que ver y preguntar si este es un producto que se guarda para el back to mac o no antes de tirarlo definitivamente voy a consultar eso les dejo acá sobre el programa back to mac si juntas seis de los de los empaques que ellos reciclan en general te dan con un labial nuevo o en algunos países o en algunos lados te pueden dar creo que una sombra pero en general son son labiales tengo que preguntar si en uruguay eso funciona y si esto entra o no dentro del programa así que por ahora no lo tiro a la basura pero sepan que lo terminé me gusta creo que tengo en otro tono también hay un montón de correctores este hoy en día ese me gusta bastante igual a mí el film y me gusta muchísimo el nuevo de l'oreal de los pro lo me gusta en la idea el face de abón también me encanta entonces no es algo que iría corriendo ya a recomprar por lo menos en mi caso que tampoco tengo mucha ojera no tengo mucha cosa para para tapar como que con esos otros voy bien dos muestras revlon el este primer que blu rea para el rostro y para el cuello esto es una traducción por eso lo digo más o menos así raro y la base revlon youth también que tiene efecto de blu reado y que más es como así como para pieles que tienen pieles maduras que tienen este líneas de expresión etcétera y nada más estas fueron las dos muestras que usé quiere decir es que los productos me gustaron tanto que me los compré les tengo que hacer el maquillaje de todo revlon y estoy debatiéndome si lo voy a hacer en algún momento con esta base o con la color state que es así también mega famosa pero se los recomiendo si tenés este líneas de expresión poquito un poquito grande son medio caros son como 900 pesos cada uno es lo único que me frena lo único me parece que se fueron un poquito de mambo con los precios pero producto esto te lo pones en el poro en la línea expresión y realmente es como que no borra precioso y esta base ya la he usado un montón de veces y me parece preciosa tiene un acabado que lindo pieles maduras me parece que va a estar bien no sé una piel grasa pero piense capil madura a mí me funcionó re bien quería que los supieran se viene el mundo de las máscaras de pestañas terminé varias se las quería mostrar vamos a empezar por esta que no es una máscara de pestañas específica que se venda pero bueno viene en un pack de logro fluido yo les dejé el spray de brillo que me encantó lo recompró y lo recompró todo el tiempo se los dejé en un vídeo determinados también y en uno de los pack venía con esta con esta máscara de pestañas que trae un espejito y además lo sigue teniendo así que se lo voy a mostrar no sé si lo van a hacer ahí lo ven perfecto tiene luz me da lástima tirarla porque sigue funcionando pero bueno hay que deshacerse de ella me gustó mucho esta máscara pestaña así bien para todos los días sobre todo las dejaba despegaditas bien negras las alargaba no daba volumen la tema no la venden pero ahora que estaba linda y el temita este de que tenga la luz ayudaba yo me maquillo este muy temprano a la mañana capaz que son las 6 y media 7 en invierno y a pesar de que prendo la luz del cuarto muchas veces no se ve bien y me servía mucho para para tener un poco más de precisión así que si alguno la probó dígame pero venían los paques esos de oro fluido otra que terminé y me gustó muy así para todos los días es esta de vitú tiene aceite de ricino promete volumen a mí tanto volumen no me daba no es una máscara de pestañas que yo usaría específicamente un día que me estoy haciendo un maquillaje muy cargado un maquillaje para un evento no es muy para todos los días me dejaba de vuelta despegaditas apenas un poco de volumen las alargaba les dejaba marcaditas no las dejaba grumosas o pegoteadas pero no más que eso muy económica no hago sale ciento y pico de pesos un este cepillito muy normalito bastante finito muy práctico para aplicarlas si me preguntas así para todos los días si no quieres mucha cosa y no a ver si tienes un poco de pestaña y quieres solamente destacarla esta me encantó si tienes re poquitita pestaña si se te cae si no sé no y mucho volumen no da pero para así todos los días con pestaña normal me gusta me gusta más por ejemplo que las de boge para que tengan ahí una que es de mis preferidas es la telescopic esta es la carbon black esta sobre todo lo que hace es alargarla alargar las pestañas las abre deja la mirada así muy 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 abierta con ellas muy despegadas las pestañas muy despegadas es de silicona de esos que son así súper finitos y las deja bien bien negras es una de mis preferidas esta es una de esas que siempre tengo que tener o tengo mucha máscara pestañas entonces no a veces me cuesta como recomprar salvo algunas excepciones me gusta ir probando pero ésta la súper recomiendo no da volumen a mí por lo menos no me da volumen las deja separadas las deja alargadas con dos capas quedan bien notorias pero no es de volumen yo tengo bastante pestaña entonces tengan eso en consideración no es una pestaña complicada la mía ahora que ya saben si no saben les dejo por acá que ando estoy en quimio se me cayó obviamente el pelo siempre tuve pocas cejas ahora tengo muchísimo menos y se están haciendo las pestañas que para mí eso sí que es como dolor así tipo ramillete pues yo tengo las pestañas largas y tupidas yo sé que van a volver a lo que voy es que como justamente normalmente mi pestaña no es complicada tampoco busco una máscara que haga demasiadas cosas entonces si tu caso es una pestaña cortito chiquito que se caiga capaz que tu experiencia la mía no no es exactamente la misma pero bueno comentarles eso para que lo sepa pero esa a mí me encanta por ese motivo una que no se cancilla en uruguay pero muchas veces por revendedora se consigue o alguien que viaja etcétera es la de real estará una muestrita tengo varias de estas incluso creo que tengo otra que estoy también terminando esta si da volumen me gustó mucho en su momento no la volvería a comprar porque después descubrí la better than sex que me gusta más que esta y después vino l'oreal con la lash paradise que se consigue en uruguay que es más barata y mató todo o sea ya le hiciste el spoiler para mí la lash paradise de l'oreal es la mejor a mí me encanta me da volumen las dejas y súper notorias es lo que uso cuando voy a una venta un casamiento detrás de los lentes piensen que a mí casi no se me ven los maquillajes cuesta y las pestañas se siguen viendo con esa máscara no la volvería a comprar por eso está buena pero esas otras la mataron esto de cerditas de silicona y acá también tiene como para hacer así pasarlo recto y en la parte de abajo lo único que tiene que la parte de abajo es bastante gordito el cepillito y complica un poco te puedes manchar pero tiene ahí está como alguien allí también que tiene como una bolita como para que lo hagas así en este en este sentido hablando de máscara de pestañas si me siguen hace mucho sabrán un tip que yo les doy siempre para no mancharte tanto lo que tenés que hacer y es re sencillo contras a más te maquillaste el ojo lo que sea te vas a maquillar las pestañas primero te maquillas las de arriba las de abajo perdón te maquillas las de abajo porque cuando te maquillas las de abajo uno tiende a hacer así y abrir el ojo si las de arriba están maquilladas te vas a manchar entonces vamos de vuelta te vas a maquillar primero las de abajo y después las de arriba pasar que te manchas mucho menos varios ya me han agradecido este tip si lo probaste o si lo probas después de ver esto volvé a los comentarios y escribime gracias auge porque desde que estoy probando esto que me decís me mancho mucho menos acuérdense basura se va en la otra que tengo acá de falsies push up drama de maybelline me gustó creo que les dejé un vídeo en su momento cuando recién llegó y la probé voy a tratar de buscarlo por acá la pestaña dejárselos me gustó pero de vuelta nada del otro mundo deja un poco de volumen es también de las de silicona pero como esas de l'oréal nada nada no es algo que volvería a comprar capaz que es por eso que les digo porque esa otra ya me conquistó es difícil encontrar otra que me deje las pestañas de la misma forma no sé qué es no es mala obviamente pero no logra dejarme tanto volumen y tan linda las pestañas como como esa otra y la última máscara de pestañas me gusta muchísimo esta sí la verdad me gusta capaz que me gusta mucho me sigue gustando más la la de l'oréal la esta también es de l'oréal perdón la lash paradise pero ésta me gustaría tenerla incluso en mi colección porque deja un efecto distinto y eso también es importante es la volumen milion lashes acá está dice de zils porque estaba en francés porque era una edición especial de de canes que que compré hace un momento pero es la volumen milion lashes que creo que en uruguay se sigue consiguiendo ahí se las muestro bien y está la verdad es una máscara de pestañas que a pesar de tener esa otra también me gustaría tener en la colección y seguir teniendo esta las deja bien marcadas les da algo de volumen menos volumen que está que esta otra que les digo pero las deja más separadas es como que podría usar las dos aplicaría la otra para lograr un poco ese volumen y después aplicaría esta como para terminar de de peinarlas es un efecto parecido a la telescopic pero con un poco más de volumen incluso que la telescopic es de estas de cerditas pero tiene un aplicador con más tamaño que el que el de la telescopic para mis pestañas de vuelta tendría que tener la lash paradise por el efecto que da sobre todo de vuelta de volumen y después esta o la telescopic con poco para combinarlas o para los días que no quiero tanto volumen porque la otra puede llegar a ser hasta un poquito grumosa en algún momento como que se pegotean esta me las deja muy marcadas y muy efecto así medio mariposa o sea separaditas lindas esta yo la adoro tengo mucha máscara las máscaras se secan rápida entonces yo abro una o dos roto entre esas y espero terminar esas para abrir alguna otra por eso es que no la no compraría más ahora en este momento pero esta me encanta tengo un delineador y después nos vamos todo rápido a cejas tengo este mega ice defining marker de wet and wild este la verdad que fue pling se me secó bastante rápido ahí ya no es de los que son duritos totalmente duro es tipo tipo marcador marcador no es lo que más me gusta no me lo volvería a comprar tengo otro wet and wild de wet and wild que es más de así como cepillito directamente y marca mejor me gusta más no era demasiado negro me costaba mucho hacer el 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 la colita del ojo pasarlo por el ojo o sea que pigmentará repito este mega ice no eran!!!!! no no lo have hecho Nos vamos a cejas Hay algunos productos que se consiguen acá en Uruguay Y algunos otros que no Puedo empezar por tres que no se consiguen en Uruguay Pero siempre por revendedora, etc Capaz que lo pueden conseguir Esta pomada para cejas de Too Faced Van a ver que ni siquiera pude terminarla Nunca me gustó Tengo la ganas de hacer algo elegir si le da mil vueltas Y cualquier otro producto creo que le da mil vueltas a este De Natasha Nina Cuando hice el curso de automaquillaje Me compré y también le da cuatro mil vueltas a esto Es puro packaging Les voy a mostrar Tiene ahí como un espejito Se abre acá Y ahí está lo que era la pomada Si yo sigo haciendo así Ahí, no sé si se ve Está seco pero hasta lo podría llegar a revivir si quisiera Podría Está seco pero se podría Ahora, la verdad es que Ni siquiera cuando estaba A ver ahí Ni siquiera cuando estaba bien Me gustaba Nunca me pude Y miren que yo Le doy a las cejas Me las hago todos los días Pero nunca pude No quedaba bien No pigmentaba mucho Quedaba como No La verdad No No corría bien No quedaba bien la forma Muy difícil de usar No me gustó Nada 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 Así que No veo la hora Puro packaging Ya les digo De tirar esta Porque Se va tu face Dos que me encantaron Que Sigo comprando Yo de estos voy probando Y La verdad es que Volvería a comprar Es El lapicito automático De Colourpop Y el Acabo de tirar la tapa Y el de NYX Cualquiera de los dos Me encantan Ahí los abrí Para que vean De este lado Ahora no sale nada Obviamente Está El El lapicito Y acá está El cosito este El El brush Ahí Este incluso Hasta se sale Capaz que está bueno Como para tener En la En la cartera Este creo que no Y guardar todo esto Solo por esto La verdad que no da Pero esto Podría llegar a estar bueno No sé Son sumamente Finitos Se parecen pila A la de Anastasia Valhills Me encantan Yo los tenía En el tono Brunette Y este otro Está como Muy borrado También no sé cuánto Brunette De los que se consiguen Afuera son De los económicos Y la verdad Que están buenísimos Vamos a los que se consiguen Acá en Uruguay Tengo que perdí La tapita El de MAC Que es este También de los finitos Es muy parecido A estos dos Que les acabo de mostrar Es parecido Al de Anastasia Valhills De este Obviamente Ya tengo repuesto Los voy terminando Y compro Este de MAC Lo recomiendo Me gusta pila Y así de estos Que son finitos Es de los pocos Los pocos no De los únicos Que se consiguen En Uruguay Les voy a mostrar Otras opciones Pero no son tan finitos Como este Me encanta Debo dejar ahí Por si está El Back to MAC Y dos Que ya he terminado Ya en mi vida No sé cuántos De los de Maybe Están todos borrados Ya Estos eran dos De los tonos Ahí Lo pueden ver Esta parte Es la del Lapisito Automático Y acá trae Como la sombrita Que yo esta parte No la No la uso Tanto Este lapisito Lo que tiene O sea Me encanta Que sea automático Lo que tiene Es que A ver si me enfoca No son Estos No son tan finitos Como el de MAC O tan finitos Como esos otros Que les mostré Esas otras opciones Son todavía Más precisas Como para hacer El pelito falso Esta cuesta un poquito más Son más como para Rellenar Pero Yo ando Súper bien con estos Les digo Yo me las hago Todos los días Así que imagínense La cantidad de productos De cejas Que voy tirando Y los que son lápices De sacar punta Bueno Hay un montón Que los tengo así Que ya los verán La verdad Que pruebo Mucha cosa Y esto es de mis preferidos De farmacia Esto me encanta Y alguno De L'Oreal Que después les muestro Y de lo así Alta gama Que se pueda Conseguir en Uruguay El de MAC Me encanta Antes de que se me acabe La batería De nuevo Porque ya me pasó Varias veces Voy a tirar esto Que era lo último Que me quedaba Y espero que les haya gustado Esta sección De productos terminados Edición maquillaje Déjenme comentarios Síganme por Instagram Denle like Suscríbanse al canal Todas esas cosas Que hacen que la comunidad Sea un poquito más grande Yo leo todos los comentarios Y siempre contesto todo Así que les dejo Un beso enorme Gracias por apoyarme Gracias por estar Mua Mua